de Franza, Constantino Sánchez, Tomás Rodríguez, Apolicencio Péquer, Lorenzo Sánchez, Valentín Gamarra, todos aquellos que hoy dejan un legado y seguimos construyendo este gran conocimiento cultural. Muy bien, entonces, con esto vamos a iniciar la entrada triunfal de la Reina 2022, Dianis Salinas. ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, público! ¡Gracias!